Un vehículo que estaba parqueado en las cercanías de la ferretería Copeagri, en pleno centro de San Isidro del General, fue visitado por el AMPA, rompiéndole el vidrio delantero derecho y supuestamente robando algunos artículos que estaban en el interior. Bueno, nos reportan una tacha de un vehículo, según los oficiales de aquí de Copeagri, observaron un sujeto en una motocicleta, estacionar junto al vehículo y con el casco quebrar el vidrio delantero del carro, sustraer algo y retirarse del lugar. No tenemos mayor información, solo que eran bicicletas por roja y sujeto delgado y alto, no vieron más características. A los miembros de la fuerza pública que acudieron al sitio les llamó la atención la forma de operar de los delincuentes, utilizando el casco para romper el vidrio. Con esta modalidad es la primera vez que lo veo, este tipo de modalidad que sujetan de moto, que se dice casco. Sí hemos tenido algunos incidentes de tachas de vehículos, sobre todo en horas de misa o cuando hay eventos masivos, pero en esta modalidad y de esta forma es la primera vez que lo veo. Esta forma es muy utilizada en otros sectores del país, un ejemplo la ciudad capital en ruta de circunvalación. Esas, no sé, utilizan el casco, utilizan una manopla o algo así, pero aquí es la primera vez que lo informan de esta manera. La fuerza pública una vez más hace el llamado para que no dejen artículos a la vista dentro de los vehículos. Sí, en este caso el vehículo visiblemente se ve que le hace falta el radio y no sabemos qué otros objetos, pero si el radio es valioso es mejor retirar la cadávera y dejar solamente la caparazón. El AMPA volvió a ser protagonista en San Isidro del General.